Sí, entonces tenemos un cierto criterio, condiciones o solicitamos documentos necesarios, entonces si señores entregan documentos necesarios, vamos a analizar, si no tenemos problemas, estamos dispuestos a dar vistos, dependiendo de cada caso, entonces tenemos que mirar cada caso. Entonces son documentos. Sí, documentos, sí, tienen ciertas condiciones de ingreso también, un cierto nivel de ingreso o de salarios anuales, eso sí, tenemos ciertas condiciones, entonces es todo.